Con su rumba, nos deslumbraron con su excelente conexión como pareja e hicieron vibrar a los jurados con su moción cubana. Me fascinó tu proyección, tu intensidad y la moción cubana que mostraste, yo sí la vi. Me encantó. ¡Come on! ¿Me sientes muy contento? Muy tranquilo, muy contento, aunque no lo crean, estoy como seco, como tranquilo, pero la felicidad es muy grande. Estoy bien, bien contento porque fue mucho trabajo. Bueno amigos, bienvenidos a una gran transmisión, una mañana diferente, señor Mendieta, para vivir Italia frente a Croacia, pero acompañada de Hilda Mason. Linda, ¿qué te parece el partido? Me parece muy interesante y aquí estoy para tratar de, no sé, hacer el trabajo que hacen ustedes. Esto es totalmente complicado y sé que estoy bien nerviosa, ¿verdad? Toma dos, por favor. Gracias. Bueno, en esta oportunidad le tocó a Hilda Mason hacer lo que me toca hacer a mí cada vez que voy a trabajar. Toma diez. Cállate en la boca. Él me tiró el agua de la primera, así que vamos a tratar de hacerlo. ¿Cómo era? Andrea, le va a pegar a Andrea Pirlo. ¿Le pega? Le va a pegar. Andrea Pirlo. Le va a pegar. Andrea, fría. Está fría. Mira, practicamos todo, cómo narra, cómo comenta, cómo busca la información, cómo gritar un gol, cómo hacer los pregones, pero al final, como un 2 con 5 por ahí, con rehabilitación pasa. Y le va a pegar a Andrea Pirlo. Le pega y gol de Pirlo. Increíble, se encantó, ¿verdad? No puede ni para terminarlo. ¿Está vendido o está muy bien? 2 con 5. Mentira. Él dijo que no. Él está vendido porque lo corté. ¿Cómo se dice prepárenlo? Mira, prepárenlo cuando hay una falta y sabes que viene la tarjeta, entonces tú ves el tono de voz y dices... ¡Prepárenlo! Ah, güey. Entonces, primero prepárenlo. Ajá. Y entonces, saca la tarjeta. Y después tú dices que de que fue cierra roja, dices otra cosa. ¿De qué? Espérate, de fresa. ¿Qué te dice? ¿Cómo lo viste, Hilda? Dime. ¡No lo vi, me lo perdí! ¡No se dan la pantalla aquí! ¡Te lo juro, me lo perdí! Definitivamente que lo mío es el baile. Pero por suerte, yo tengo a Roberto para entrenarlo todo este show. No cero pa' esto. Así que me ha practicado que esta semana tenemos dos bailes. ¡Listo! Ahora te toca a ti. ¿Qué cosa? Ahora te toca a ti. Ya, sí. Ahora me toca a mi manda de vuelta porque yo no aguanto esto. No puedo con mi vida. No puedo con mi manda de vuelta porque yo no aguanto esto. Caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y naces yo, siempre, ver en ti tu gente. Ahora vamos por todo y te acompaño a la cerveza. Sabe ir a mirar a Santa Llega porque esto es África. Que se siente ese aplauso en el Teatro Balboa y que todo Panamá escuche su apreciación de esta interpretación de Bernie Datito Rivera e Hilda Mason. Esa cara de matador, ¿qué te pasa? Que vamos para el Mundial. Vamos para el Mundial, Dios quiere. Gilka, empezamos contigo. Esa camiseta te dio la seguridad que necesitabas para convencerme y me encantó. No me quitaste la sonrisa en todo el tiempo. Estaban metidos en papel. El fútbol es lo tuyo. La samba la hicieron muy bien. No se agarraron en un momento. La disimularon bien. Pero me fascinó a nivel de show. Así que muy bien. Vamos a continuar entonces con David. No, yo no coincido con Gilka. Yo creo que la conexión estuvo excelente. Tanto así que los Botafogos fueron perfectos. No así las voltas, pero la intención de la samba bien ejecutado. Muy bien, Roberto. Me gusta, quiero terminar diciendo que se nota el trabajo que has venido haciendo semana a semana. No solo en el piso, sino también en tu cuerpo. Has perdido peso, ¿ah? Muy bien. Ya es esmol, dice. Wow, ya lo saben. Vamos a iniciar contigo. Entonces, a terminar contigo, Moira. Ese es el truco de qué, camiseta. Mentira, estás más delgado, estás más delgado. Súper, súper divertido, entregado, lleno de pasión. Te estabas divirtiendo. Te sentías tan cómodo. Los pasos. Yo estaba aquí, el uno y dos. Uno y dos. Y estabas en tiempo. Por todo lo demás, tu cuerpo. Relajado. Te siento mucho más musical. Me encanta, así. Oye, me gustó. Me encantó, Roberto. Me encantó. Buen trabajo. Bueno, Roberto. Libras menos y puedes pasar con Iván. La verdad que esto se está poniendo candente. Y Hilda, Dios mío, vino a comerse el escenario. Vamos a continuar contigo, Iván. ¿Qué tienen ellos que decir? Bueno, aquí viene llegando Hilda y Roberto. Roberto, ¿cuántas libras ha perdido, primero que todo? Porque eso es lo que la gente quiere saber. Iban por 18 ya. ¿En cuánto tiempo? En tres meses y tanto. El baile, se los recomiendo. ¿Vas a seguir bailando después de Dancing, entonces? Claro, si te puede. Óyeme, rapidito, rapidito. Los comentarios, muy buenos. Muchas gracias. Es mucho trabajo. Tengo una compañera que me apoya 100%. Y la mayoría se ve a ella una gran bailarina. Hilda Mason. Un gritito, un gritito antes de ver el puntaje de Gol. Prepárelo. Ah, no. Gol. ¿Cómo se pasa pena, Iván? No importa, prepárelo y Gol. Gol. Vamos a ver la puntuación. Conozcamos la puntuación del jurado. Moira. Nueve. David. Nueve. Jilka. Nueve. Acá están brincando. 27 puntos, señores. Qué bien, qué bien. Óigame. Ustedes pueden votar también por Roberto e Hilda. TVN2.com, diagonal, Dancing. Ahí, pues, ponen su voto para Roberto e Hilda o cualquiera de las otras parejas que están participando. Recuerden que es el 50% del resultado final. Así que es muy importante que lo hagan no solamente hoy, sino todos los días. Por Alicia, por Alicia. Ok. Gracias por ver el video